Bárbara Carolina, de 20 años, fue sentenciada a 34 años y 8 meses por el asesinato de Jacinto Eduardo Borja Galarza, quien tenía 81 años. El crimen se registró el 6 de septiembre del año pasado. La joven, el día de suceso, trató de escapar, pero fue detenida en Durán Guayas. Se lo han matado, se lo han matado. Digo, ¿a quién? Al señor, al señor. Yo me voy, yo me voy. Y salió corriendo. La hora sentenciada luego del asesinato había salido corriendo, a gritar tras ver a su jefe a todo pies y manos, desnudo, bañado en sangre, en la ducha de su departamento, ubicado en las calles José Mascote y Colón, centro de Guayaquil. El anciano murió por asfixia y en la escena los investigadores hallaron fragmentos y una cuerda y varias huellas dactilares. También los peritos encontraron una daga. En una de las paredes del departamento, los investigadores encontraron una frase escrita con pintura que decía, la virginidad no tiene precio. Él era profesor, pero él, ¿cómo es de? Parate, no sé así. Era profesor de un colegio, porque siempre yo lo veía que venía con el hijo de mi amiga. Era una persona buena, para qué que ha puesto un guarda de espalda, como dice, que lo cuide. Además, el día del hecho, las autoridades informaron que en el sitio había una cámara que captó la entrada y salida de personas y que en las grabaciones se había observado a dos hombres y a una mujer. En los videos, se logró identificar a Bárbara Carolina. Durante el proceso que se le seguía en su contra, se declaró autora confesa del asesinato e indicó que escribió la frase para despistar a las autoridades del robo que ejecutó junto a dos amigos que en la actualidad se encuentran prófugos. La joven, además de la sentencia máxima que recibió, los magistrados le impusieron una multa económica de 30 mil dólares. Paul Tutiba en 24 horas.